listo amigos y nos vamos con la repetición del fermeo a tirano con el de jubel amigos está muy bueno muy consistente gracias a que tenemos bastante puntos entonces nos va muy bien para parque le sigue cartas interesantes un poquito de caña para ver qué tan fácil por medio listo como pueden ver me vicio pedísimos activo la habilidad de jubel y esto que es bric que tengo que ver que tengo listo la carta de trampa esta carta de esos elementos ayuda a seguirnos en estos puntos cada vez que roben una carta con cargas que va muy bien para subirnos en todos los índices entonces miren la suerte que tuve me salió el avatar me salió yatcha y vamos al secreto yatcha mandamos aquí una de cementerio y nos traemos a su red de loren carajal amigos y creo que ahí ya una vez que tengan este combo ya creo que tiene el pano listo nada más pasan y pasan turnos muy fácilmente señores bueno que otra vez me disculpas por allí por el por lo que no estaba tan activo en el canal bueno no tenía mucho tiempo el trabajo entonces bueno toca toca verse por ahí sacar tiempo de nuevo pero como ustedes saben los parmeos en el canal no pueden pasar ahí siempre saco tiempo donde no lo tengo pero bueno listo seguimos como si pasamos ahora también por ahí esperemos a ver si no sé si para fin de año pues se le creemos que para el primer enero que hagamos un torneito un premio por ahí para pesejar la las posibilidades por ahí una horita que me tire por ahí con el secreto es un tremor para por ahí recompensarlo por todo todo eso ¿no? como pueden ver solo pasan y pasan turnos muy fácilmente pasan y pasan turnos seguimos subiendo con la con la trapa que es nuestro selección y no pasan como pueden ver también tirados de deja la carta muy rápidamente pero bueno gracias a todos los que voy a encarnar porque escribimos cada carta que le diga sintiendo un buen efecto de esta carta más en el medio de la traducción son cartas que me gustan o sea yo lo voy a parmiar todito porque me hicieron todas esas cartas me dejaron muy chaves muy chaves de mis cartas ¿sí? desde el recogar la como pueden decir no es el recogar la nos salamos mil puntos más por invocación de una vez que le diga esto no lo pueden ver entonces lo pegamos esto nos sentimos aquí en el deck esto es todo lo pueden ver en el deck es muy fácil de manejarlo aquí lo dejo en el canal del deck si no tienen esta carta de trampa que está aquí la divina pueden meter otra carta que les aunque no es necesario porque no las afectan si las de no yo creo que les sorprendería por ahí invitar estas cartas poner aceleradores bueno y poner como se llama guantancias del goblin o cartas también que a las primales permitan elevarse los lifehomes nada más que no son necesarias bueno y las tienen estas cartas porque podrían servir por si acaso los llevaron afecto pero no son necesarias como pueden ver también si no la tienen creo que si la tienen que tener ponganla esta carta es un poquito carita si no la tienen no importa pueden poner adivativar también que va muy bien con este deck pueden hacerla que no pasa nada y así mismo si no tienen la base sanatón no importa pueden poner este el botonete que les da lo que se puede hacer la base acá para que puedan servir la base de la iphone no es algo algo difícil el parme y bueno ya en el último turno es que procedemos a parmearlo mi turno activamos esta carta activamos esta carta el cuerpo de la cara oscura que nos permite invocarlo de manera especial invocamos de manera normal la base de san antonio hacemos una invocación o algo al rival nos traemos a la alamos como pueden ver miren hace 15 puntos muy fácilmente activamos las flechas y le pegamos como pueden ver muy fácilmente le pegamos puntos y eso es todo amigos en el parmeo más de 8 minutos en el punto que hacemos tranquilamente y se van a ver varias y varias formas varias también como se llama skills también después de terminar gracias también es muy bueno por las intereses especiales que te permite cuando la voz bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado se suscriban al canal y felices parmearios hasta la próxima bye